Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos a otro programa de diagnóstico y debate. Vamos a entrar al mundo empresarial sin descuidar el aspecto de la medicina, pero fundamentalmente lo digo porque nuestro invitado especial es Adriano Saporiti, el doctor Saporiti que es médico pediatra especialista, pero también que ha incursionado en el mundo empresarial y además presidente fundamentalmente de una empresa que realmente tiene nombre y prestigio, que es Saporiti Sociedad Anónima, que mereció una mención especial, el premio PYME por la Nación por Resiliencia Familiar. Sí, hace poquito. Así que primero gracias por venir. No, a ustedes gracias por invitarme. Pero por favor, hablemos un poco de la empresa y después hablemos de lo que es la resiliencia, ¿no? Bueno, la empresa es una empresa familiar, que la resiliencia debe tener que ver con que cumplimos 90 años en junio del año pasado, estamos terminando nuestro año 90 ahora a mitad de año. Lo que hacemos desde siempre es, vendemos, se llaman ingredientes para alimentos, son las cosas, son sabores, colores, agentes de textura, lo que se pone en los alimentos industriales para hacerlos más ricos o más apetitosos o más seguros o aún más nutricionales. O sea, todo esto es lo que se le... Nuestro negocio es venderle a los que producen alimentos y básicamente es agregarle valor a los alimentos. Y es una empresa que funciona, ya le digo, hace mucho, mucho tiempo y sigue siendo familiar. Pese a tener 90 años, sigue siendo 100% familiar y es una empresa PyME que creció un poco. Siempre estamos al borde de subir a primera A y bajar. Estamos con estos equipos que suben y bajan de primera A. Pero bueno, somos una empresa que trascendió a Argentina, trabajamos en casi toda Latinoamérica y tenemos algunas empresas propias en otros países que nos representan a nosotros mismos. Entonces, es una historia familiar interesante y de... Con la resiliencia y de una familia y un negocio que duró y persistió en Argentina, que en Argentina, decíamos hace poco en una charla, que 90 años en Argentina van a ser como 300 en Europa, más o menos. Claro, de todos modos, claro, y a pesar de los avatares y todo lo que ha pasado por el país, evidentemente, nada más significativo que eso. Pero me gustaría saber un poco su experiencia y sus vivencias en cuanto a esta dicotomía, en cuanto al ejercicio de la profesión de médico y el ejercicio del empresariado, ¿no? Claro, bueno, yo de inicio, o sea, mi carrera, cuando yo terminé secundario, estudié medicina y muy contento que estaba, terminé la facultad e hice una residencia de pediatría en el Hospital de Niños y después de eso, después de un tiempo de Hospital de Niños, se abrió el Hospital Garrahan y empecé a trabajar en el Hospital Garrahan. Yo en ese momento ya hacía terapia intensiva de chicos, que era lo que hacía, y trabajé en eso, que era una tarea de la cual estoy muy contento de haberlo hecho y la verdad que muy, muy, con mucho compromiso personal, pero la verdad que es muy, muy linda, una cosa que yo le debo un montón de cosas a eso y un montón de, probablemente, formas de ser y aprendizajes. Pero como era parte de la familia, siempre tenía alguna relación con los negocios de la familia y también, a mí siempre me gustó la parte de negocios, incluso siendo médico, tenía algún emprendimiento con la alimentación parenteral, siempre algo estábamos haciendo. Y luego ocurrió que, dentro de la medicina, llega un momento que la terapia intensiva es una cosa de alto estrés que uno tiene que tratar de reciclarse un poco. Entonces yo estaba estudiando una especie de máster que había en la hospital de italiano, que era de Harvard, era de italiano, para hacer como administración médica, o sea, empezar a correrme de la trinchera, lo que decimos los médicos, la trinchera, y trabajar en cómo se administra una empresa de salud. En eso tenía un hermano que trabajaba en la empresa, que era una persona joven, tenía treinta y pico de años y tuvo un cáncer y falleció en menos de un año, fue medio así terrible. Y entonces surgió la cosa de, ahora que estoy en este punto de mi vida, me estoy reciclando administrador de empresas médicas. ¿Hago esto o hago administración? Yo decía de verdad, o sea, no médica, sino general, y me reciclo a la empresa. Y bueno, dando vuelta la idea y todo, me pareció que era interesante, que la medicina de atención de los pacientes era un ciclo medio cumplido, que yo estaba contento con lo que había hecho, y que, bueno, me di el salto, me puse a estudiar un poco más de administración, y terminé, no empecé de presidente, terminé en la empresa, y terminé al final de presidente, mucho porque mi apellido es igual que en la empresa. O sea, yo creo que ahora soy un buen ejecutivo de empresas. Cuando empecé, era mucho mejor médico que empresario. Claro, no cabe ninguna duda. Ahora, desde el punto de vista, entonces, ahora de la administración, de lo que significan los recursos de la medicina, a través de los hospitales, donde está usted ahora nuevamente, en la administración, ¿cuál es la diferencia fundamental? Y de algún modo, ese estrés que dejó de lado por lo que significaba la terapia, es el estrés de la administración. Bueno, sí, la verdad que cuando yo pasé de la medicina al mundo de los negocios, siempre decía que hay cosas de la medicina que me sirvieron en el mundo de los negocios, uno es estudiar, los médicos estudiamos, y eso, el mundo de los negocios no es muy común. Entonces, a los pocos años me empaté con mis colegas porque yo estaba habitado de estudiar. Y lo que me pasó después de un tiempo de los negocios es que, sí, con un montón de amigos y del mundo de la medicina, es un mundo que me sigue apasionando, y me di cuenta que quizás yo podía aportar algo, desde el lado de ser un médico con formación médica, de verdad, pero entender cómo es una empresa. Porque la verdad que un hospital grande es una empresa, ni siquiera es una pyme, es una flor de empresas. El Gargham es una empresa que tiene números redondos, 4.000 empleados, un presupuesto de cerca de 5.000 millones de pesos, miles y miles de operaciones e internaciones, con lo cual es una empresa muy, muy complicada. Entonces nosotros... Y varios sindicatos adentro. Sí, tres por lo menos, más de profesionales, cuatro, o sea, es un lugar complicado. Y la verdad que los médicos, aún los de formación de algo de empresas, fallan en el conocimiento del arte de manejar empresas. O sea, la verdad que es una ciencia, no es un arte, es una ciencia, y hay que estudiar, y uno lo aprende. Entonces lo que a mí me pareció es que acercarme a la medicina desde este lado era aportar una vez más algo que yo había aprendido, y la verdad que lo que estoy haciendo es eso. Y las diferencias, el resultado de un hospital no es económico, el hospital no tiene que producir ganancias. Hay hospitales privados que sí, pero aún los privados, no es el afán de lucro lo que mueve eventualmente una institución de salud, pero sí es más salud para más personas. Y está claro que la ineficiencia en salud se paga mucho más caro que en una empresa, porque en una empresa cuando yo hago un mal negocio pierdo unos pesos. Cuando en el hospital hacemos mal una inversión, alguien está más tiempo enfermo, o no se cura, o no se puede atender. O sea, la verdad que el costo y el premio es mucho más alto. Ahora, hay una diferencia fundamental entre lo que significa la administración de lo privado a lo público. Totalmente. Y entonces, desde el punto de vista de lo que significa su tarea en la administración de lo público, debe tener algunos problemas como para poder cumplir con determinados aspectos que hacen a cumplir objetivos. Sí, es difícil en general y en Argentina en particular. En Argentina nos cuesta mucho entender la lógica del capitalismo. Y pese a que la institución de salud, su objetivo no es ganar plata, sino que es ser eficiente y dar más salud, se aplican las reglas de cualquier mercado. O sea, hay que hacer las cosas bien, con eficiencia, no a costo infinito. La verdad que esto cuesta. Cuesta porque, por un lado, los lugares públicos, pese a que en la teoría un lugar público es de todos, y por lo tanto todos lo cuidamos, se cumple más la paradoja de que cuando todos somos responsables de algo, nadie es responsable de eso. Y lo que suele pasar con el hospital es lo que pasa con los trenes, lo que pasa con el colectivo que nadie lo cuida. O sea, que cuesta, y por supuesto que hay un montón de ejemplos de gente, a veces me parece heroica, que deja parte de su vida y muchísimas horas cuidando lo público y por eso viven, y por eso el hospital hace lo que hace. Pero es difícil eso. Usted sabe que está tocando un tema realmente que surge natural y espontáneamente, que se da en la parte pública, y no así tal vez en lo privado, o no trasciende lo privado. Dos cosas. Primero, en lo privado, el objetivo es que no pierda plata el hospital, el sanatorio. O sea que la labor es doble. O sea, que no pierda plata y que sea eficiente. En el caso particular de lo público, usted tiene la tranquilidad de que no se debe preocupar por la eficiencia económica, y si se tiene que preocupar, digo porque no tiene ganancia, sino en la eficiencia del servicio. Totalmente. Pero además, en la parte pública tiene otro problema, que es la idiosincrasia de la gente. Sí, sí. Nosotros, a ver, en Argentina la palabra meritocracia es una especie de disvalor. O sea, alguien nos puso en la cabeza que un sistema basado en el mérito es anti-humano, es malo. Y la verdad que, a ver, lo mejor que le podría pasar a los pacientes en un hospital es que los trate como clientes. Porque si uno de los clientes los cuida, quiere que vuelvan, quiere que hablen bien de uno, y son personas que uno, y uno tiene claro que vive de ellos, porque cualquier empresario sabe que vive de tener clientes. Si en un hospital, la organización del hospital y cada uno de sus efectores tuviera claro que todo nuestro razón de ser en el mundo es ese paciente, esa persona que vamos a atender, probablemente serían mejor las cosas. Esto de espere, venga mañana, el doctor González, no, no vino, no tengo idea. Estas cosas, pequeñas cosas, que cambian y que de vuelta, en Argentina nos cuesta bastante internalizar. Yo creo que, por supuesto, repito, hay un montón de personas que trabajan muy bien, con una excelencia espectacular y que son admirables. Pero el conjunto, cuando uno piensa, cuando uno tiene a su mamá o a su tía enferma y dice, la llevo acá o allá, uno sabe que si va a un hospital, probablemente consiga muy buenos médicos o muy buenas enfermeras, pero no lo atienden a mí, lo van a esperar, la cosa no está tan limpia, esa cosa, y yo estoy convencido que la gente merece la misma atención en todos lados, porque en realidad el Estado termina pagando lo mismo. ¿Qué es lo que le faltaría como para poder completar, o por lo menos no para completar, sino para cumplir un poco con lo que es su proyección, sus objetivos? Yo creo que en el hospital estoy hace poco, o sea, volví, estuve como 10 años antes y ahora volví hace unos meses. Y me gustaría poder armar masa crítica que seguramente la hay de personas que entiendan que trabajar en el Estado y trabajar en un lugar público no es trabajar cuando tengo ganas y como me pagan poco trabajo poco, sino que tiene la misma obligación que cualquiera, aunque le paguen poco, y mi discusión siempre es si te pagan poco trabaja en otro lado, no trabajes mal. Pero bueno, probablemente el objetivo sea poder darle una ayuda, una pequeña ayuda, porque el hospital es muy complejo y hay mucha gente muy brillante, para movernos un poco más a que la calidad de atención sea mejor y podamos darle más salud a más chicos. Eso sería lo más importante. Mi estimado doctor Zaporiti, gracias por venir, ha sido un gusto. Bueno, muchas gracias a usted y un placer estar acá. Por favor, nos volvemos a ver en cualquier momento. Muchas gracias. No se vayan, que tenemos otra nota para compartir con ustedes. La salud es una condición básica para el desarrollo equitativo e inclusivo. Somos 10.000 centros de diagnóstico y tratamiento médico, 15.000 profesionales y 50.000 trabajadores en todo el país. Cadime, Cámara de Instituciones de Diagnóstico Médico. www.cadime.com.ar Fundación de PT. Potenciamos el talento.